Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a reutilizar esas botellas de plástico que siempre tenemos de refrescos y etc. Entonces vamos a utilizar nuestra botella, un poco de tierra para maceta y pues platitas que te gusten. En este caso yo conseguí aloes y un cactus. Y bueno, te vas a divertir mucho porque aparte pues es una actividad bastante entretenida, laboriosa. No tanto, está fácil. Primero vamos a necesitar un exacto, esto que lo haga un adulto. Y vamos a hacer una incisión. Ay, qué profesional me escuché, ¿no? Y después con unas tijeras de uso rudo vamos a aprovechar esa incisión y cortar. Y bueno, vamos a hacer como un rectángulo. No, no, como un rectángulo. Obviamente, previamente yo ya lavé mi botella, la super enfagué y toda la cosa. Y pues vamos a hacer un maravilloso terrario. Por cierto, este terrario me ayudó muchísimo a hacerlo con nuestro amigo Adrián, que él se dedica profesionalmente a hacer terrario. Pero bueno, yo le pedí que hiciéramos algo para fácil, para los niños, que podíamos hacer en familia y que fuera pues algo sencillo para decorar y para que tengamos a nuestra amiguita planta para cuidar. Entonces, pues, él muy lindo me dijo, a ver, vamos a hacerlo de una forma sencilla. Y pues se nos ocurre entre los dos esto. Ya que lo tienes cortado de esta manera, ahora lo que vamos a hacer es poner la tierra. Obviamente se va a tirar la tierra, así es que no te estreses. Recuerda nada más que, pues, los cactus y este tipo de plantitas no requiere de mucha agua. Entonces, lo tienes que regar, pues, muy pocas veces, lo cual es bueno. Con una vez a la semana que lo regues es más que suficiente. Entonces, es bueno porque no requieren mucho cuidado. Por eso yo les recomiendo que consigan suculentas, cactus, aloe, porque eso, pues, lo pueden tener ahí, no es necesario que estén al pendiente todo el tiempo. Obviamente, si tienes esos cuidados, ¿no? Que lo pongan al sol y que se mantenga ahí. Ay, cuánto cuidado, ¿verdad? Pues nada. Bueno, ya que está ahí, vamos a hacer nuestros huequitos. Sacamos nuestra planta, o en este caso, mi cactus, de la maceta. Lo primero que vamos a hacer es aplastarlo para que la tierra se afloje, porque evidentemente ya está bien acomodada. Luego lo vamos a hacer así, le pegamos y listo. Esto también me lo enseñó Adrián. Les recomiendo muchísimo que vean sus videos, de verdad, que están muy padres y van a encontrar ideas maravillosas para esto. Vamos a ponerle un poco de tierra alrededor. Para que quede bien firme. Y ya que lo tenemos ahí, con mucho cuidado, vamos a poner ahora el otro. Obviamente, estos están todavía chiquitos y van a crecer un poquitín. Esta es una buena actividad para escuelas, para todos los que nos ve que son maestros y todo. Una buena actividad para hacer un salón de clases o también para hacerlo con nuestros papás en casita. Es más, hasta si ya estás en la edad del ligue, imagínate que le regalas a toda la niña que te gusta. Está padre, ¿no? Te va a guardar mucho. Bueno, y ahora ponemos la última. Chula de bonita. Chula de bonita. Les recomiendo muchísimo que vean los videos de nuestro amigo Adrián, porque obviamente se dedica profesionalmente a esto. Esta es una manualidad que yo hice para que ustedes la puedan hacer. Muy sencilla, muy fácil, dinámica, padre, divertida. ¿No es cierto? Muy sencilla. Y bueno, lo pueden hacer en casa y en cualquier lugar. Pero vean a Adrián, que obviamente él es profesional, ¿verdad? ¿Zapateras o zapatos? Soy Natalia Pérez y esto es un equipo de belleza para el planeta.